¿Qué tal gente? ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos en un nuevo video tutorial. Este va a ser un tutorial un poco más largo de lo normal porque trata de hacer faces o caras para el mítico Pro Evolution Soccer 2013. Así es que ya que varios amigos me han pedido que realice un tutorial de cómo hago mis faces, voy a compartir acá mi método, mi técnica para poder crear estas caras de PES 2013. Por supuesto el tutorial yo creo que puede servir para caras modernas, aunque yo soy editor de caras de leyendas, de clásicos, pero el tutorial igual vale. Bueno, el primer paso para poder comenzar a hacer una cara es tener la foto y tener este programa, el PES 13 Face Hair Viewer. Un programa que permite visualizar el archivo DT0C-IMG que está en la carpeta raíz del Pro Evolution Soccer, en la carpeta IMG. ¿Por qué es importante este programa? Porque permite visualizar, previsualizar, todas las faces que están en el juego. Las faces que están por defecto en el juego. Por lo tanto es una herramienta indispensable a la hora de crear una cara. ¿Por qué indispensable? Porque si nosotros tenemos la foto del jugador que queremos crear, en mi caso la de un jugador rumano, este es un pedido que me hicieron, un pedido especial. Y por lo tanto acá tengo la foto y tengo que buscar una cara que sea similar a la de este jugador que se llama Dudu Georgescu. Que jugó en la década de los 80 en la selección de Rumania. Así es que ustedes tienen que tener la foto al lado y empezar a buscar la cara que se parezca a esta. Obviamente nunca van a encontrar una cara igual, pero lo que tienen que hacer es fijarse en la separación de los ojos, el ancho y el alto de la nariz. El ancho sería así y el alto sería así. Y la distancia que hay entre la nariz y la boca. Eso es básicamente lo que tienen que fijarse a la hora de escoger una de las caras por defecto del pez con este programa. En lo otro que yo me fijo también es en las mandíbulas. Las mandíbulas. Entonces si ustedes van buscando, yo creo que este es el paso más importante de crear una cara. Este es el paso más importante. Porque dependiendo de este paso, si ustedes encuentran una cara que tenga la misma separación de ojos, la misma altura, anchura de nariz y la misma distancia entre la nariz y la boca, tienen la mitad de la pega hecha. Es decir, el mapeo se le va a hacer muy fácil. Entonces, por ejemplo, yo escogí esta. La número 147. Porque a mi parecer está todo como les indiqué recién. Separación de ojos, nariz, boca. Incluso las mandíbulas. Así es que yo escogí esta. Cómo se guarda la cara. Usted hace un clic ahí y donde dice exportar face, la tira. En mi caso yo la tengo guardada ahí. Había guardado tres posibles bases para crear a Dudu Giorgesco. La verdad es que estuve probando. Y esta, la 147, es la que más le asienta. Entonces, como ya la tengo escogida, voy al Blender, que es el otro programa que tenemos que ocupar. Que es este, que está acá. A lo mejor, a lo mejor les dejo las herramientas en la descripción. A lo mejor, porque son varias. Entonces, lo mejor es que ustedes las busquen en la web. Pero quizá yo deje un par por ahí para que las puedan descargar. Entonces, como ustedes pueden ver. Yo tengo acá... Tengo la cara, digamos, la face 147 que escogí. Esa. Y atrás tengo la foto de Dudu Giorgesco. ¿Cómo se hace esto? Sencillo. Vamos a... Voy a tomar una captura. Una captura. Para no olvidarme... No olvidarme de los... De la posición de la cara. Y explicarles cómo se realiza esto. A ver, vamos a tomar la captura. Ahí. Windows. Imprimir. Listo. Ahí está la posición. Entonces, ahora yo voy a hacer esto. Voy a eliminar la cara. Delete. Nueva... Nueva... Nuevo proyecto. Bien. Ustedes abren el Blender y tienen que poner PES 2013. Lo primero. Después, van acá. Clican ahí. Y buscan la dirección de su cara. Lo que yo hago siempre es ponerla... Pegar la dirección acá arriba. Por ejemplo, yo la tengo... La cara la tengo acá. Dudu Giorgesco. Ahí está. Esto es lo que hago yo. Voy acá. Copio. Y pego acá. Ahí. Ahí está la carpeta donde tengo a Dudu. Y ahí está la Face 147. Entonces, clico ahí. Aceptar. Y aprieto Importar. Entonces, ahí estaría la base sobre la que yo tengo que empezar a trabajar la Face. Después voy aquí a donde sale ese signo más. Hago clic ahí. Agrando un poquito esto porque se ve muy chico. Bajo. Y aquí donde dice Background Images. Hago clic. Hago clic en la flechita. Y aquí dice Add Image. Agregar Imagen. Bajo. Open. Y voy nuevamente a la carpeta de Dudu Giorgesco. Que te queda grabada acá. Una vez que tú entraste a la carpeta ya te queda grabada acá. Entonces, es más fácil llegar. Ahí. Y importamos la imagen. Importamos la imagen. Como ustedes pueden ver, la imagen yo la enderecé con el Photoshop. Porque la original tenía la cabeza inclinada hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hice yo? La enderecé. Y para enderezar es bien sencillo. Ustedes colocan esas rayas. Más o menos para ver la orientación de la cara. Después le dan ahí. Y transformación libre. Y comienzan a moverla hacia la izquierda y hacia la derecha. Hasta que les quede derecha la cara. Muy bien. Entonces, ya tenemos la base para crear la cara. Y ahora, como yo tomé una foto. Una foto donde... Donde yo puedo ver... Por así decirlo... A ver. ¿Dónde está la carpeta de Imágenes? Acá. Donde yo puedo ver... En capturas de pantalla. Puedo ver las coordenadas. Que tenía recién. Donde la cara ya estaba... Ya estaba puesta, ¿no? Entonces yo voy acá. Ahí están las coordenadas. Es más 100 menos 360. 360. Tendríamos que ir acá. Más 100. Menos 360. 1, 2, 3. Y colocamos acá el número 6. 360. Y abajo era... Era, 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 era. 1670. El porte. ¿Cómo se escribe 1660? 1.67. Ahí. Entonces digamos que... Ahí la cara ya estaría centrada. Ustedes tienen que hacer click acá donde dice Front. Y ahí se le trasluce la... La cara para que puedan comenzar... A mapear. Entonces pueden ver ahí. La nariz encaja perfectamente. La boca también. Las mandíbulas también. Y... Los ojos habría que hacer un trabajo. Porque parece que el de la base tiene los ojos más grandes. La ceja un poquito más arriba. Pero es un trabajo mínimo. Trabajo mínimo. Así que ya... Digamos que este es el primer paso. Y uno de los más importantes, como dije anteriormente. Porque te facilita el mapeo. Para el... Facemaker que ya sabe mapear. Esta face que yo tengo acá le demoraría... Yo creo una media hora en mapearla. Y ya tenerla lista para... Para fusionar la cara. Esa sería... Queridos amigos. La primera parte. La primera parte... De... De este tutorial. Así que... No sé si... Pausar. O seguir de largo con el tutorial. Pero yo creo que primero vamos a pausar. Y no me acuerdo... Como se pausaba. Con el F10. Ya vamos a pausar un ratito. Ok. Entonces ya tendríamos todo para poder empezar a... A mapear. Ustedes se preguntarán... ¿Qué es el mapeo? Bueno... El mapeo es sencillamente... La estructura 3D. De la cara. Que nosotros tenemos que hacer encajar... Encima de la foto. No sé si me hago explicar. Por ejemplo aquí en la nariz. Ustedes pueden ver que... Los hoyos de la nariz... Los hoyos de la nariz... De la base. La base sería todo esto. Que yo estoy prendiendo y apagando. Esa es la base. Y tengo que hacerla encajar... Con los hoyos de la nariz de la foto. ¿Cómo se marca todo? Con la letra A. Ustedes marcan todo. Y desmarcan todo. Marcan todo y desmarcan todo. Entonces yo aquí estoy en Edit Mode. Edit Mode. Ustedes entran a Edit Mode. Y le debería aparecer la malla para poder comenzar el mapeo. Lo que no entiendo es por qué no me aparece acá... La textura. Ahí está. Textura. Esta es la textura. Que también aparece con rayitas así como... Y con el A. Ustedes marcan todo y desmarcan todo. Ahora hay un detalle que quiero explicar acá. Las caras por defecto del PES 2013... Miden 256x128 pixeles. Y las caras que yo hago son de 1024 en HD. Por lo tanto, ¿cómo convierto yo? ¿Cómo agrando este... Esta... Digamos... El tamaño de la... De la... De la textura... De la cara por defecto del PES 2013? ¿Cómo la agrando? Aquí entra en juego otra herramienta que se llama PES UD. PES UD. Una herramienta que fue creada para el PES 2013. Que permite visualizar los archivos. Entonces yo hago clic acá donde dice Open. Voy a la carpeta Dudu. Giorgesco. Y abro la face que estoy trabajando. Que sería la número 147. Abro. Voy a Uname 2. Y clico donde dice Save as DDS. Salvar como DDS. Le ponen el nombre que ustedes quieren. Yo le pongo el número 1. Y vamos al Photoshop. En Photoshop. Abrimos. Vamos a la carpeta Dudu. Giorgesco. Y ahí estaría el archivo DDS. Abrimos el archivo DDS. Tiene que estar donde dice Load using default size. Con las medidas por defecto. Vamos a imagen. Tamaño de imagen. Y le cambiamos el tamaño a 1024. 1024 por 1024. Ahí está. Ahí estaría cambiado. Entonces ahora vamos acá. Y ponemos Guardar. Y tienen que guardar en DXT1. No Alpha. Esto significa que esta imagen. Esta textura no va a tener transparencias. Y así es como tiene que ser. Y le damos acá donde dice No Mip Maps. Y salvamos. Listo. Ahí está. El archivo DDS salvado. Esto lo podemos cerrar. Bajamos el Photoshop. Nuevamente vamos al programa PES Ultimate Data Explorer. Más conocido como el PES UD. Y si tenemos el archivo abierto. La cara por defecto 147. Solamente tenemos que ir acá a Open DDS. Open DDS. Abrimos el DDS que habíamos convertido. Y como ustedes pueden ver aquí al ladito. Aparecen los pixeles. El tamaño de la textura. Que ya está en 1024 por 1024. Tipo DDS. DTX1. Entonces ahora le damos aquí a donde dice Reemplazar Imagen. Y Guardar. Guardamos. Ahí estaría guardado. ¿Qué pasa ahora? Que nosotros vamos acá. Eliminamos acá donde dice Face. Delete. Y volvemos a importar la cara 147. Y ahora te aparece más grande. Más grande la textura. Pero la misma ubicación. Acá donde tenemos que mapear. Ese detalle es importante. Porque como hoy en día. Hay métodos para poder tener una cara en Full HD. Entonces el tamaño de 256 por 128. Sería muy pequeño. Para poder crear una cara con gráficos altos. En 1024. Entonces ese es el procedimiento. Para poder después fusionar. O clonar. Vamos a ver más adelante lo que es clonar. La cara y que tenga características HD. Muy bien. Entonces ahora sí ya estamos en posición. De comenzar a mapear nuestro rostro. Ahora sí vamos aquí donde dice Edit Mode. Ahí tenemos prendido todo. Lo primero que hay que hacer. Es lo siguiente. Ir acá. Clicar la letra C. La letra C. Con el mouse. En la ruedita del mouse. Ustedes hacen para arriba o para abajo. Y se agranda y se achica esto. ¿Ven? Este círculo se activa con la letra C. Como dijimos. Se activa. Letra C. Agrandamos. Achicamos con el circulito. Con la ruedita del mouse. Y para apagarlo. Lo apagan con el clic derecho. Clic derecho. Se apaga. ¿Ven? Y entonces ustedes marcan la boca. Los dientes. Estos son los dientes. Y apretan la letra H. Esto es para ocultar. Algunos puntos que no queremos tocar. Por ejemplo. La boca. No hay que tocarla todavía. La ocultamos. Algo que tampoco hay que tocar nunca. Es el cuello. Porque si ustedes tocan el cuello. Después en el juego. La cara. Les va a aparecer con el cuello abierto. Entonces estos puntos que yo estoy marcando. Son lo que une el cuello. Con el pecho del jugador. Entonces ustedes van acá. Clican. Todos esos puntitos. Como dijimos. Activan el circulito. Con el C. Y con el clic izquierdo. Le dan. Para ir marcando. Y. Con el H. Ocultan. Listo. Esos dos elementos. Habría que ocultarlo. Y por último. Ocultamos esto que está acá. Esto que está acá. También. Lo marcan todo. H. Y ahí estarían. Más o menos. Las cosas que no hay que tocar. A la hora de comenzar. El mapeo. Esto que está acá. Lo cerramos. Ahí. Y comenzamos el mapeo. Si ustedes creen que. No ven muy bien la foto que está por debajo. Entonces. Le dan un poquito más de visibilidad a la foto. Pero. Los puntos se van a ir también desapareciendo. Así que ustedes tienen que encontrar ahí el equilibrio. Entre lo que van marcando. Y lo que tienen que ir acomodando. Por ejemplo. Lo que yo veo acá. Es que el ojo es más chico. El ojo de la foto es más chico. Que el de la estructura 3D. Entonces. Yo vengo. Marco todo esto. Como dijimos anteriormente. Y con la letra S. Ustedes pueden achicar. Ustedes pueden achicar. Pero yo voy a desmarcar este punto que está acá. Ese lo desmarco. A propósito. Si ustedes mueven la cara. Y no saben cómo volver a tenerla de frente. Apretan el número 1. El número 1. Y la tienen de frente de nuevo. ¿Ven? Entonces ahora yo con la letra S. Teniendo marcado todo el borde del ojo. Achico. 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 Por ahí. Y con el botón G. La letra G. Lo acomodo. Lo acomodo. Donde pueda quedar más cerca. Yo creo que por ahí estaría bien. ¿Ven? Pero todavía está. Lejos. De la imagen. De la foto. Entonces. Vuelvo a marcar algunos puntos. Con la letra C. Y bajamos ahí. Con la flechita azul. Hasta más o menos. Darle la forma del ojo de la foto. El ojo de este jugador es muy chico. Los ojos de este jugador. Por lo tanto. Hay que acomodarlos al 100%. Para que quede lo más parecido posible al jugador. Si ustedes dejan los ojos parecidos. La cara va a ser parecida. Los ojos son todo. Él lo es todo en una cara. Así que tienen que ubicarlo bien. Yo creo que por ahí estaría bien este ojo. Subimos un poquito acá. Otro poquito acá. Otro resto ahí. Ahí. Por ahí yo creo que estaría bien. Con el A ustedes pueden prender y apagar para ver. Visualizar mejor. Ahora me paso al otro ojo. Y hacemos algo parecido. Siempre es bueno apretar el A. Para prender y apagar todo. Por si se les quedó activado algún punto. Suponte. Si yo por error dejo marcado este punto. Y después trabajo acá. Se me va a mover también este punto. Entonces mejor. Apretan la letra A. Prenden todo. Y apagan todo. Y ahí ya. Pueden seguir trabajando tranquilos. Lo mismo acá. Marcamos todo el ojo. Marcamos todo el ojo. Yo evito marcar este punto de ahí atrás. Ese. Lo evito porque ese es el iris. El iris del ojo. Entonces si lo achico o lo agrando. Eso se refleja después dentro del juego. Entonces evito marcar eso. Y. Achicamos el ojito. Más o menos a esa altura. Lo ubicamos. Por ahí. Por ahí. Ya. Esa sería la ubicación del ojo. Después ya quedaría modelar algunos detalles. Por ejemplo esto. Ahí. Como les expliqué recién. Tecla C. Con la rueda del mouse agrandamos el. Y achicamos el. La ruedita. Habrá momentos en que tengamos que agrandarla. Otros en achicarla. Y con el clic derecho apagamos. Y seguimos. Seguimos por acá. Vamos a seguir. Perfeccionando el ojo. Mientras más perfecto mejor. O sea. Si ustedes tienen paciencia. Mejor. Así la cara le queda más. Más perfecta. Más a la papa. Como se dice. Si ustedes notan que. A lo mejor le quedó. Muy larga de. De un lado. Ahí. 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 Entonces yo creo que por ahí. Ya tendríamos los ojos. Mapeados. O. Lógicamente. La base de la cara. Siempre va a quedar deforme. Va a quedar un poco deforme. Ustedes la ven. Va a quedar deforme. Pero lo que nos interesa. Es que encaje con la foto. Porque finalmente el trabajo. De clonaje. Que vamos a ver más adelante. Clonar. Nos interesa que esté. Moldeada con la foto. Bien. Y así entonces. Hay que seguir. Con todo lo que es. La cara. Por ejemplo aquí la nariz. La nariz. Si ustedes se fijan. La de la base de la cara. Está ahí. El borde de la nariz. Y la base de la foto. Está un poco más allá. Entonces. Que tenemos que hacer. Tomar todo esto. Tomar todo esto. Y con la flecha roja. Tiramos para allá. Ahí. Después vamos a bajarla. Porque este es el hoyo de la nariz. Que tenemos que hacer encajar. Con la que está más abajo. Entonces. Acá parece que está todo bien. De todas maneras. Vamos a moverla un poco. Hacia afuera. Un poquito. Ahí. A ver. No. Ahí. Me parece que ahí está bien. Pero. Habría que meter para adentro. Un poquito ahí. Ahí. Listo. Entonces ahora vamos a bajar la nariz. ¿Cómo lo hacemos esto? Marcamos todo esto. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Incluso un poco el bigote. Marcamos acá también un poco. Por ahí también. Si ustedes marcan todo esto sería suficiente. Y bajamos con el azul. Ahí. Como ustedes pueden ver. El hoyo de acá. Ya se emparejó bastante. Un poquito más. Ahí. Pero este hoyo está. Muy corrido. Muy corrido. Y tenemos que hacerlo encajar con el de la foto. Ahí. ¿Cómo lo hacemos encajar? Lo que yo hago. No sé si estará bien o estará mal. Recuerden que este tutorial. Yo estoy mostrando mi método. Y puede que un facemaker. Más capo que yo. Me diga que esto no. No está bien. Pero bueno. Cada uno tiene sus métodos. Ahí. Ahí. Y yo estoy compartiendo con ustedes mi método. Si les sirve. Bueno. Genial. Que sigan editando. Porque como puse yo en mi Facebook. La saga de pez murió. Pero la edición. Continúa viejo. Así que. El pro lucho en soccer. Va a ser difícil que muera. La verdad que no entiendo. Porque como. FIFA puede sobrevivir. Y no pez viejo. No entiendo. Esas son. Han sido una de las grandes injusticias. Que yo he vivido. En esta. En esta vida. Que el pez. Desaparezca viejo. No puede ser. Increíble. Nosotros vimos desde chico. Al pez evolucionar viejo. Desde el. International Superstar Soccer. Hasta el pez 2013. Que fue el último. Gran pro evolution. Después aparecieron un par más. Como el pez 17. Y el pez 2021. Que no estaba mal. Pero nunca. Logró superarse. Nuevamente pez. Murió. Increíble. Bueno. Ahí ya tendríamos mapeado. Los ojos. Y la nariz. Si faltan algunos detalles. A perfeccionar. Bueno. Con la misma técnica. Que yo le he venido enseñando. Ustedes tienen que seguir. Mapeando. La cara. Hasta que. Este todo perfecto. Todo perfecto. Lógicamente. Eso va a variar. Eso. Eso va a variar mucho. Considerando. Cuál. Es la imagen. Que ustedes tienen de fondo. Hay fotos. Que son más difíciles. De trabajar. Que otras. Por ejemplo. Esta foto. Que tengo yo. Considero. Que está fácil. De trabajarla. Pero hay otras. Que la nariz. Está chueca. Que hay un ojo. Más arriba. Que el otro. También la iluminación. Hay fotos. Que tienen. La mitad de la cara. Con sombra. Yo les recomiendo. Trabajar con una buena foto. Para que no se cabecen tanto. Y bueno. Ustedes entenderán. Que para ser la cara. De un jugador antiguo. Es mucho más difícil. Encontrar fotos buenas. Entonces. Les recomiendo. Buscar una foto buena. Hay algunas aplicaciones. También. Que ayudan. A mejorar la foto. Así que ustedes. Pueden buscar ahí. La pueden mejorar. Dejarla en HD. En fin. Cambiarle. El color. Que se yo. Hay un montón de aplicaciones. Y. Ahora faltaría. Mapear. La boca. Pero el video. Lo voy a pausar. Hasta que yo tenga. Terminado. Este mapeo. Y pasemos. Al proceso. De clonación. Clonación. Ahí vamos a. A. A seguir explicando. Todo esto. Hasta ahora. Le he explicado. Algunas cosas. Importantes. En cuanto a las teclas. La letra A. Es para aprender. Y apagar. La letra C. Es para activar el circulito. Con el cual vamos a ir marcando los puntos. La letra S. Es para agrandar y achicar. Los puntos que hemos marcado. Eso es como. Digamos. Como un resumen. De este. De este tutorial. Así que vamos a pausar. Y después. Volvemos. Vamos. Vamos.